Hoy las empresas operan en un entorno de negocios cada vez más competido y fragmentado. Todos los días nacen nuevas empresas que traen al mercado una propuesta de productos y servicios similar o mejor a la nuestra. También todos los días nacen nuevas empresas nativas digitales que están disrumpiendo completamente nuestras industrias. Con esto los consumidores ven en el mercado aparecer todos los días una oferta de productos y servicios cada vez más amplia. Un estudio realizado por la cadena de supermercados White Rose en Inglaterra demostró que un 64% de los consumidores se sienten a veces o siempre abrumados por la sobreoferta de productos y servicios que tienen al momento de querer hacer una compra. En este sentido, la calidad de nuestros productos y el precio ya no son esas ventajas competitivas y diferenciadores más relevantes para sobresalir en el mercado. Hoy las empresas deben de brindar una experiencia, una experiencia fabulosa para sobresalir de entre todos los diferentes competidores. Además, los consumidores son cada vez más educados, demandantes y complejos. Por dar un ejemplo, todos los consumidores están ahora cada vez más conectados, lo cual supone que tienen una expectativa que las marcas se acerquen a ellos donde, cuándo y cómo ellos quieran para poder consumir sus productos y servicios. También los consumidores tienen cada vez más necesidad de inmediatez, lo quiero ahora y de simplicidad. Quiero tener una experiencia simple en mi interacción con la marca al momento de consumir su producto o servicio. Con esto es indispensable establecer una relación más cercana, más allá del producto, más allá del servicio. Y esto con el afán de mantenerse relevantes. Por ejemplo, un estudio realizado por Momentum Worldwide sugiere que un 86% de los consumidores esperan tener una sensación positiva al interactuar con las marcas. Es decir, que ven más allá del producto o el servicio, un relacionamiento cercano, un sentimiento en la experiencia que se le está brindando. Para esto es indispensable que como organización entendamos más allá del momento del consumo y el producto o el servicio que tenga el consumidor, como nuestra marca puede incidir e interactuar con el consumidor a lo largo de su journey. Debemos entender cómo el consumidor identifica la necesidad, investiga sobre las diferentes propuestas de valor en el mercado y selecciona nuestro producto. Debemos entender cómo interactúa con nuestros productos al momento de consumirlos y comprarlos y servicios, obviamente. Y también debemos entender qué es lo que hace el consumidor después de tener ese momento de compra o de interacción con el producto y servicio. Cómo está promoviendo, hablando de nuestra marca, de nuestro producto o servicio, con amigos o con el público en general. Y necesitamos hacer esto porque nuestro propósito es el de brindar una experiencia memorable, una experiencia fabulosa. Para esto, en el EY Design Studio, les recomendamos seguir cinco pasos para diseñar esa experiencia que quieren dar a sus consumidores. Primer paso, deben de entender y conocer perfectamente al protagonista de esta historia. Deben de entender que tienen distintos tipos de consumidores y deben de entender cuáles son sus atributos, sus características, lo que los mueve, el entorno en el que viven. Para que realmente puedan adaptar su propuesta de valor y la experiencia a cada una de estas personas. En este mismo sentido, como segundo paso, deben de entender el journey que sigue cada una de estas personas. No todos buscamos y nos informamos de la misma forma. No todos compramos a través de los mismos canales y no todos hablamos de nuestra experiencia con las marcas, con los mismos públicos o a través de las mismas redes o canales. Debemos de adaptar esos journeys para asegurarnos que entendemos perfectamente cuáles son esos momentos, de verdad, esos momentos y fricciones que tienen en la interacción con las marcas que queremos cambiar y dar una experiencia otra vez fabulosa. Y entonces, como tercer paso, determinar la propuesta de valor y la experiencia que se quiere brindar. Determinar por persona cuáles son los atributos que podemos poner al frente. Qué canales queremos utilizar a lo largo del journey y cuál es el rol de cada uno de estos canales. Entender bien esos momentos clave y los mensajes y experiencias que queremos brindar como marca en la interacción con el consumidor. Como cuarto paso, le recomendamos adaptar ágilmente su propuesta de valor y lanzarla al mercado para rápidamente recabar retroalimentación e ir afinando y perfeccionando la experiencia que queremos brindar al consumidor. E irla adaptando sobre el tiempo. Como quinto paso y no menos importante, y más dado el contexto evolutivo del mercado en el que vivimos, el entorno competitivo y cómo también estamos hoy en día frente a un consumidor cambiante, las empresas deben de generar las capacidades internas para estar constantemente adaptando su propuesta de valor y esa experiencia que quieran brindar al momento de vender sus productos y servicios. En el EY Design Studio nos apasiona acompañar a nuestros clientes a reimaginar y crear experiencias memorables y fabulosas para sus clientes para sus clientes y sus consumidores. En línea con nuestro propósito de construir un mejor mundo de negocios, nuestros investigadores y diseñadores dedican día a día su trabajo a ayudar a las empresas a repensar la experiencia y la propuesta de valor que las empresas quieren brindar. Y con esto no me resta más que preguntarles. ¿Están listos para sobrepasar las expectativas de sus clientes y consumidores y darles una experiencia memorable, fabulosa y única más allá de sus productos y servicios? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!